Yey, ah fuck the police Check what, what, this is motherfucking 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 police Check what, motherfucking police siempre encauzando Somos los ladrones, suicidas y homicida Que al que no matamos agredimos en la esquina Con pantalones ancho y fierro en la pretina Que andamos con CD pa' camuflar la mercancía Que traficamos con canciones para mantener la línea Que en nuestros conciertos los vándalos se amotinan Se forma el porgorio y la venta nos discrimina Que esto lo hacemos los negros y los blancos nunca se arriman Que tienen que encerrarnos para preservar la vida Siempre pata y puño a los pelados en la esquina Yo llego a decir The Motherfuck Police Unzopoli, hola, baja esa pistola, también yo soy persona Esto es solo ropa, mi más grande trofeo Me tienes entre ojos porque no he visto gomelo ¿Qué pasó mi perro? El mundo ya era malo Aún no estando los raperos, el de la corbata puede ser una rata El de portafolio maneja monopolios y alimenta odios Tombo, sorongo, asesino silencioso Me copian, vamos a escondernos Somos el positivo pa' que puedan ascenderlo Se meten al guero, forman el mierdero Y al que le revire se irá de gancho ciego Y yo andan buscando una banda criminal Al que le tira a los policías por su forma de patuar Ahora el gobierno está pagando mucho dinero Que le dé información por estos bandoleros Ya estoy cansado de que estés hablando Que todo lo malo siempre ocurre en mi barrio Y que me susurres, pero no estoy raro de vagos Solo porque no estamos reggaetoneando Fue el tiempo de hacer un recordatorio Cuando un par de topo acribillaron a mi socio Mi memoria está grabado, ese cruel episodio Persecuciones, asesinados, muchos velorios Pero eso no importa en estos momentos Porque lo que intento es saldar mis cuentas Tanto que yo invento y nunca he estado tan contento De poder expresarle todo el sentimiento que llevo dentro Por estos salvajes que quieren matar mis sueños Policía, gobernante destruyendo Case one, this is motherfucking poly Papapanaya, deja ya de disparar Dejarse a los violentos, abusando de autoridad Al despertarme, me puse a pensar En todos esos momentos malos que me hiciste pasar Son momentos malos, momentos no felices Y a que me golpeaste no curo mi cicatriz Y son recuerdos que nunca olvidaré Por eso tomo a mí, no me vengas a joder Y esos perros asesinos algún día lo pagarán Yo le pido a Dios que de mi alma no salda Chet, gobernante, gobernante This is motherfucking poly Chet, gobernante, gobernante This is motherfucking poly Chet, gobernante This is motherfucking poly Chet, gobernante This is motherfucking poly Chet, gobernante Dice, cuando me ve no me aguanta Porque los pasos no le gusta cuando dices Eres un rapero